Cambiamos de tema y nos vamos a ir a la calle, lo veníamos anticipando, ¿no? Este incendio que se produjo en el día de ayer, sobre todas las cosas, en Barrio Nobleza, donde una familia perdió absolutamente todo. Nosotros estamos en vivo desde el lugar, ahí está Jorgelina, que nos va a contar un poco, Jor. Buen día. Buenos días nuevamente, chicos. Bueno, aquí estamos, como lo habíamos prometido, justamente con una de las protagonistas de esta familia, que perdió todo a raíz de este incendio que se dio aquí en calle Mateo Vos, al 500 de nuestra ciudad. Vamos a hablar con María Guillermina, que, bueno, no puedo preguntarte o decirte buenos días, pero la verdad es que queremos saber cómo está la situación hoy aquí en este lugar. Buenos días. Buenos días a todos. Primero y principal, quiero agradecer a todos los que se han acercado a través del contacto que han hecho ustedes. Agradezco a la familia que estuvo y a todos los vecinos que ayudaron en esta situación. Bueno, en este momento es volver a arrancar, como hace seis años atrás. Es difícil, es difícil, perdón, pero uno lo tiene que hacer como vos lo dijiste, yo tengo que ser fuerte por mis hijos, por mi marido, y este tropiezo no va a hacer que nos detengamos. Tenemos nuestros objetivos y hay que salir adelante. La verdad que, bueno, lo principal que uno quiere es que los chicos tengan dónde dormir, qué vestir, qué calzar, dónde higienizarse, porque lamentablemente perdimos todo, todo. Para la gente que aún no se enteró y aún no vio la noticia y demás, podemos contarle cómo comenzó este incendio, cómo te enteraste vos que comenzaba el fuego aquí en tu casa. Bueno, agradezco a Dios no haber estado en casa. Nosotros estábamos en Santa Fe, estábamos de regreso. Cuando llegamos vimos humo y nos enteramos que se nos estaba prendiendo fuego a la casa porque vimos correr a familiares que se dirigían acá con baldes de agua, mangueras, vecinos, y bueno, reventaron lo que es la ventana, la puerta, acá el portón del frente, y ahí ingresaron y combatieron el fuego lo que más pudieron. Luego llegó bombero y terminó de realizar el trabajo y de enfriarme toda la casa, asimismo de colaborar con el sacar todo lo que se había quemado, y bueno, luego se continuó con la limpieza de la casa y demás. Pero el incendio se provoca a raíz de una falla eléctrica que se produce en uno de los tomas, y calculamos, por lo que el perito nos pudo llegar a decir, es que continúa por el cable y agarra todo lo que es el machimbre, el anavidrio, y bueno, y a raíz de eso todo lo que eran los muebles, las camas, colchones, todo lo demás. Bien, acompáñame si querés a la habitación, vos me comentabas dónde comenzó el fuego, veíamos ahí hace un ratito nada más, chicos, perdón, estamos en vivo, todo lo que tiene que ver con el enchufe quedó absolutamente derretido, y este incendio sale para afuera donde los vecinos se acercan a través de la ventana, me decías. La realidad no sale hacia el norte, sino que sale hacia el este, porque al reventar la ventanita del baño, calculamos de que al ingresar aire, porque estaba todo totalmente cerrado, empezó a ser fuerza y reviró lo que es la chapa ahí, y ahí es donde se empieza a esparcir el humo hacia afuera. O sea, salió por ese costado y por el frente, a la altura de la ventana, también salía humo mínimo. Y ahí los vecinos enseguida empezaron a acercarse. Claro, los vecinos calculaban que uno estaba haciendo un asado, pero no. No, la verdad que era otra cosa lo que había hecho. ¿Qué había enchufado en este lugar? Estaba enchufado en el tomo una estufa, pero estaba apagada, no estaba encendida. Pero es impresionante cómo el fuego hace estrago, la verdad. Y aquí enseguida tomó lo que es un modular, ropero, camas que había en esta habitación. Los chicos tenían una cómoda, un mueblecito tipo para guardar las zapatillas y su ropero. Era eso lo principal que agarró. Y bueno, del techo, cuando fueron cayendo las cosas, terminó liquidando lo que es los colchones, su juego de sábana, las frazadas y demás, sus alfombras, porque no tenían más que eso acá adentro. ¿Cómo puede colaborar la gente justamente con ellos y con ustedes también? Porque sabemos que al perder toda su ropa y todo es lo que más necesitan en estos momentos, teniendo en cuenta también las temperaturas. Sí, la verdad que nosotros en estos momentos estamos recibiendo donaciones de lo que es cables, tomas, todo eso para poder hacer la instalación eléctrica, que es lo principal para poder ir entalándonos. Luego, bueno, otra prioridad es el tema del baño. Nosotros en el baño perdimos todo, como pueden ver, solamente nos quedó la bacha y el pie. Se reventó lo que es el inodoro y la ventanita y no, está sin cielo raso. O sea, lo primordial es eso, que ellos tengan donde dormir y donde higienizarse. Hemos recibido un montón de donaciones de lo que es ropa y calzado, que agradecí infinitamente con toda la gente que pudo colaborar. Ahora, bueno, es como te vuelvo a reiterar, lo que uno precisa es poder hacer la instalación del bus, que ellos tengan donde higienizar y donde dormir. Para poder volver a vivir nuevamente aquí. Exactamente, exactamente. ¿Qué edades tienen? ¿Qué talles son los que se necesitan, más o menos, para poder comentar a la gente que esté del otro lado? Nosotros vamos a dejar tu número de teléfono para quienes quieran colaborar. Bueno, mi niño es el más grande, tiene 5 años, usa talle 16 y calza 34. Mi niño más chico tiene 3 y usa talle 6 y calza 26. Son los dos varoncitos. ¿Hay alguien más a quien quieras agradecerle por haberte ayudado? No, a ustedes, por hacer correr esta bosque, es muy importante. A la familia, a los amigos y obviamente a todos los vecinos y quizás a toda aquella gente que colaboró de alguna u otra manera. No quiero olvidarme de nadie. La verdad que es una sensación de sentimientos encontrados. Angustia, mucho amor y continuamente una contención. Les agradezco, la verdad. Bueno, chicos, como mencionábamos, estamos aquí en Mateo Vos, al 500 de la ciudad, en esta casa donde una familia perdió todo a raíz de este incendio. La última pregunta que te hago, Guille, y no te molestamos más. ¿Qué te ayuda a mantenerte hoy en pie acá fuerte, por más allá de las lágrimas y con una sonrisa? El amor de familia. Mis hijos, uno lucha y quiere progresar por un bien de ellos. Quiere darle todo lo posible para que ellos crezcan sanos y felices. Es lo único que a papá y a mamá nos movilizan. Tratar de estar bien para ellos y de darle lo mejor que uno puede entre su alcance, ¿no es cierto? Bueno, nosotros seguimos aquí desde el lugar, por favor, toda la gente que quiera colaborar, que pueda donar, que tenga algo en casa que dice, bueno, no lo ocupo, no lo voy a necesitar, por favor, traerlo justamente aquí a Mateo Vos, al 500, y si no, obviamente a través del número de contacto que nosotros tenemos allí en el piso, para poder colaborar y hacer bien con esta familia recreína que hoy tanto lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!